Buenas tardes y bienvenidos a otro programa de Desde la Guarida. Esta tarde tenemos a un invitado muy especial. Odiado por muchos, odiado yo diría que por todos, él es Maco Negro, uno de los hombres más peligrosos del mundo. Buenas tardes, Maco. Buenas tardes. Como verán ustedes, la identidad de Maco Negro está a salvoguardo. Por un complejo efecto de iluminación, hemos oscurecido su cara para no saber su auténtica identidad. Perdona, ¿me habéis pixelado la cara de alguna manera? Porque es que ese foco me está matando. A mí me estáis iluminando todo. Él es Maco Negro, decíamos. Estamos emitiendo en directo desde su guarida secreta en la calle Pío XII III, quinto derecha. Cortaréis, acabáis de dar mi dirección. Estamos en directo. Además aquí no cortamos nada. Queremos contarlo todo. De hecho, este programa se llama Lo Contamos Todo. ¿Cómo se llamaba desde la guarida esto? ¿Qué programa es este? Las cuatro de la tarde estamos con nuestro invitado, posiblemente uno de los más peligrosos del mundo, Maco Negro. Bien, Maco, cuéntanos. ¿Cómo eres tú de peligroso? Yo ya no quiero ser peligroso. Yo ya me quiero redimir. Eso es lo que he venido aquí a la tele. Él es Maco Negro, amigos. Amigos, hemos corrido un gran riesgo para venir aquí. Es un hombre muy peligroso, odiado por todos. Perdón. Maco, ¿cómo dirías que eres tú de peligroso? Yo ya no soy peligroso ni nada. Yo solo quiero decir que la violencia no conduce a nada. Él es Maco Negro, amigos, es un hombre tremendamente peligroso. ¿Cómo dirías tú que eres de peligroso? ¿Puede ser igual de peligroso que, no sé, ir a la playa, comer un bocata y meterte al agua sin hacer la digestión? ¿O tal vez igual de peligroso que ir a un concierto death metal y decir públicamente que te gustan mil y vanili? La gente me quiere matar por las cosas que igual hice antes, pero yo no quiero... Él es Maco Negro, amigos. Estamos con él en Riguroso Directo, las 8 y 26 de la tarde, en el programa Desde la Guarida, un hombre muy peligroso. No, no, yo no soy peligroso. Yo no soy peligroso. Yo doy paz. Yo quiero decir a toda esa gente que le he hecho algo mal. No, que me perdonen. Yo quiero venir a rendirle. Estamos amenazados de muerte por este hombre que, en cuanto hemos llegado, nos ha puesto una pistola literalmente en la cabeza. Nos ha dicho, soy el hombre más peligroso del mundo, me voy a cagar en la hostia. No, que a ver si querías café con pasta. Yo no te he dicho nada de hostia. ¿Saben ustedes lo que es sentir? Una fría pistola en la cabeza, empuñada por este hombre, por este rufián, por este hijo de puta, odiado por todos, Maco Negro, el hombre más peligroso del mundo. Paz, paz. Yo no odio la violencia. Amigos, yo te quiero a ti. Que me está amenazando, que quede claro, que estamos en directo, estamos en directo, estamos siendo amenazados por Maco Negro, el hombre más peligroso del mundo. ¿Queréis ver lo peligroso que soy? ¿Queréis ver lo peligroso que soy? ¿Eh? Eh, 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 tranquilo, 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 tranquilo. Vamos a rendilizarnos el arma. ¿Quieres bailar un poco? Soy el hombre más peligroso del mundo, me voy a cagar en la hostia. ¡Era, eh, 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 eh! książ Isca, 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 Isca... Gracias.